Con el objetivo de brindarle una segunda oportunidad a aquellos jóvenes, niños y niñas y adolescentes que han errado su camino sumergiéndose en el mundo delincuencial, un instructor del Centro de Formación Valle de Lili decidió darle la mano a sus menores por medio de la música generando un cambio rotundo en su vida. Con ello, nació la Orquesta Esencia Pura. La música se ve como un poco más fácil, aunque no es fácil, pero ellos a través de los ritmos empiezan a golpear, a mirarse y se dan cuenta, todos los chicos que tú ves allí empezaron el proceso musical dentro de un centro de formación. Ninguno llegó de la calle sabiendo tocar ningún instrumento, pero ellos la oportunidad a la sociedad le dio la oportunidad ahora de estar en un centro y han descubierto que tienen el don para cantar, para tocar y a este grupo que es Esencia Pura se le ha facilitado mucho conformar este grupo. De acuerdo con Alex del Castillo, el objetivo de este grupo musical, además de provocar un impacto en cada uno de ellos, es que más jóvenes se vayan contagiando y lograr cambiar el futuro del país con jóvenes educados y que aporten a la sociedad. Ellos pueden aportarle a nuestra sociedad caleña y otros se constan y digan hombre, yo también cometí un error, pero tengo oportunidad de poder ser un artista, de poder ser alguien influyente y que pueda transmitir algo especial a las nuevas generaciones. Cabe resaltar que la orquesta ha tenido logros significativos a nivel musical, tal es como componer una canción que fue inscrita para ser la canción oficial de la 60ª Feria de Cali. Hemos tenido una oportunidad tan grandiosa que fue hace un mes participar en Expo Jóvenes 2017 por primera vez en Bogotá, en con ferias de todos los departamentos. Fuimos uno de los escogidos para representar al Valle del Cauca. Fueron tres días donde la gente pudo gozar con ellos, ver el talento de ellos, ver todo lo que ellos han aprendido dentro de los centros y la visión y el sueño era poder grabar una canción hecha por ellos, compuesta por ellos, ejecutada por ellos como unos grandes músicos y la postulamos para disco de feria, se llama Cali, va muy sola, para que Cali se dé cuenta que los chicos de Cali le cantan a Cali. En total son 14 menores que están en este proceso de resocialización y que según el ex del Castillo ha enriquecido el alma de estos jóvenes que cambiaron las armas por instrumentos musicales. ¡Gracias!